Los meridianos, así como los visitantes nacionales y extranjeros, podrán disfrutar de una nueva edición del llamado Camino de Flores, una obra monumental hecha con coloridas plantas florales. En esta edición, destaca el diseño de los antiguos mosaicos de pasta, coloridos pisos que se instalaban en casas y edificios de la Mérida Antigua, los diseños del bordado de punto de cruz, también representativo de la cultura yucateca, así como diversos animales, aves y reptiles que agrupan parte de la flora fauna peninsular. La obra, al igual que en las dos ediciones anteriores, se realiza en el parque conocido como La Mejorada, uno de los rincones del centro histórico de Mérida que conservan casi intacta su arquitectura colonial. En el camino se utilizan más de medio millón de flores que provienen del vivero municipal y de viveros del estado de Morelos. Cuenta con un andador de 100 metros de largo y dos de altura para que los visitantes puedan contemplarlo desde arriba, además de las ya conocidas letras de Mérida, Ciudad Blanca, para que todos puedan tomarse las fotos del recuerdo junto a ellas y con el camino de fondo. Con información de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.